Era una niña que había nacido en un barrio sencillo y oberto. Para de barro la llamaban todos, pues iba siempre sin arreglar, el pelo sucio, la ropa vieja, los pies de espalzo y de caminar. Para de barro la llamaban todos y no sabían ver que detrás de sus cabellos y de su barro era muy bella la natural. Y amaba la libertad, y amaba la libertad y por ser libre vendió su cuerpo por el dinero, mas su alma nunca entregó. Para de barro muñeca de lujo, la mas amada de la ciudad, cualquier capricho que tiene ahora, es una orden para los demás. Para de barro muñeca de lujo, la que mas caro cobra el amor, cadena y marcha le da a la gente, que en otro tiempo le abuso. Y amaba la libertad, y amaba la libertad y por ser libre vendió su cuerpo por el dinero, mas su alma nunca entregó. Y amaba la libertad, y amaba la libertad, vivía la libertad, y amaba la libertad. Y amaba la libertad, y amaba la libertad, y amaba la libertad.